Pasamos a saludar a nuestra querida compañera de lucha, amiga, Cintia Martínez, que nos habla de Necochea, se volvió a cortar el pelo, lo percibimos, fue hace muy poquito. Bueno, Cintia, un gusto tenerte nuevamente con nosotros y supongo que para la audiencia también, porque siempre nos comentan tus intervenciones. ¿Cómo están? Buenas tardes, saludos Santiago, saludos para Daniel y para Dayana y toda la audiencia de Radio Rebelde. Bien, no sé si escuchaste algo, pero estuvo con nosotros Germán Romano, que tiene la, no voy a decir que es mejor que otro, pero tiene las cosas positivas, que tiene muy buena voz, buena dicción, y tiene buena capacidad de síntesis, porque en el tiempo que está comunica un montón de cosas y eso sirve, porque obviamente que la radio tiene sus límites horarios, así que cuanto más preciso y sintético se pueda hacer y más entendible la voz sea, mucho más resultados se tiene. Bueno, vos sos otra persona que es muy buena comunicadora, así que estamos esperando tus noticias, tus novedades. Bueno, en principio, obviamente también voy a compartir lo expresado y como han dicho en el programa, tanto ustedes como Germán, la solidaridad con Norman Brisky por este ataque del sionismo local, entendiendo que ha sido muy importante su intervención en los Martín Fierro y además que ha traído el tema, lo ha puesto en el medio de la escena pública. Y como en pocas palabras, pero impacto. Un gran impacto, sí, sí. Y bueno, como siempre, tener presente a los mártires de Palestina, de Líbano, en su lucha por la liberación, el respeto y el honor para ellos y para la resistencia. No somos nosotros los terroristas, claramente el terrorista es el Estado de Genocida de Israel y eso está más que claro con estos 76 años de ocupación. Hoy voy a hablar un poquito del tema de Mecorot. Bien. Y también esta vinculación que tienen con el programa, el RIGI, en las provincias, el estado de situación hasta el 20 de septiembre, hasta hace un mes atrás, en Mendoza está el convenio firmado el 11 de agosto de 2022. No se menciona Mecorot y consiste en el desarrollo de cinco proyectos, un plan maestro hídrico, un código de aguas, herramientas para la optimización de la disponibilidad hídrica, programa de inversiones en cauce, gobernanza del sistema, convenio firmado el 5 del 9 del 2022 y sí, ahí ya se menciona la contratación de Mecorot. Está adherido al RIGI, Alejandro Cornejo es el gobernador, la posición frente al RIGI de la provincia es que se entusiasma con la llegada de importantes inversiones en minería. Después está la provincia de La Rioja, no adherido, gobernador Ricardo Quintela, posición frente al RIGI, el gobernador marcó distancia con el RIGI al manifestar públicamente la no adhesión de su provincia. No tienen el compromiso de contratar trabajadores nuestros, ni de adquirir equipamiento argentino, ni de contratar servicios locales. Esto más vinculado a minería. Disculpa, voy justo, tengo un poco de tos. Río Negro, convenio firmado el 31 de octubre de 2022, menciona la contratación de Mecorot, las cláusulas son exactamente iguales al convenio de La Rioja y Catamarca. Este es un contrato firmado el 13 de febrero de 2023, tiene cláusulas desventajosas para el Estado e ignora el consentimiento libre previo e informado de los pueblos originarios. La primera que adhirió entonces es Río Negro. Hay municipios que no firmaron, como por ejemplo el gobernador Huéretil Nec, tiene una posición frente al RIGI, que obviamente lo apoya. En Sierra Grande está la construcción de una planta de GNL, de Punta Colorado. Actualmente se pone en duda el proyecto por el retiro de la principal inversora Petronas. Chubut, convenio firmado el 3 de abril de este año, menciona la contratación de Mecorot. Al igual que La Rioja y Río Negro, menciona un plazo de 60 días para enviar la información a Mecorot. Después Catamarca no hay información de los términos de convenio y contrato. San Juan tiene un convenio firmado el 5 de septiembre del 2022 y menciona la contratación de Mecorot. Bien, lo que se podría decir por lo que mencionaste vos es que gran parte de esos convenios se hicieron en ese momento que eran gobiernos peronistas, que ahora por ahí cambiaron, pero mantienen. Es decir que en lo esencial son gobiernos entreguitas y payos que no tienen en cuenta el medio ambiente ni los pueblos originarios, más allá de sus pertenencias electorales. Exactamente. Es decir, una cosa que hay que hablar en este país porque lo esencial es identificar a los amigos y los enemigos, identificar las conductas y las trayectorias y no tanto las ubicaciones partidarias porque a veces son lamentables y en muchos casos, según Quinti Grande sea, son contradictorias. Uno de los que nombraste es Quintela, que está gobernando ahora, pero que en origen también estaba gobernando él cuando entró y ahora hay alguna disposición limitante o bloqueante. Pero antes no lo hubiera hecho. Eso también hay que verlo. Por más que la posición más fiel sea la de ahora, que hay que valorarla, pero él mismo estuvo en la anterior entrada de esa gente. Y eso es lo que pasa, que a veces la memoria es corta y a veces se analizan algunas cuestiones y no se analizan para cualquier análisis político. Hay que analizar muchos detalles, no uno solo, ni la simpatía o no simpatía del gobernante o si pertenece a tal o cual partido. Eso nos asaña a nosotros, pero bueno, si eso se hace en muchos lugares del mundo, la solidaridad internacional no existe. Porque una de las cosas que tenemos que partir de la base y esa parte de todos los daños que causa nuestro medio ambiente es que, admitiendo a esa empresa, estamos colaborando con el Estado terrorista de Israel. Exactamente. Así que, bueno, y la mayoría de las provincias, bueno, tienen la vinculación con la parte de hidrocarburos, minería, litio, cobre, bueno, todo lo que sabemos que entra dentro de también la ley Bases, que está complementada con el RIGI. Y, bueno, tengo algunas provincias más que me quedaron por leer, pero bueno, son todas situaciones similares. Algunas que tienen el convenio firmado, otras que no tienen información ni los términos del convenio del contrato, y sobre todo también el avance contra los pueblos originarios. Esto ya es clarísimo. De hecho, no es menor lo que pasó el 12 de octubre con reconfigurar la fecha y volver al pasado de una manera trágica en el sentido de lo simbólico. Y otra vez reivindicando Colón y el descubrimiento de América, me parece lamentable. Y también desarmando la Constitución de los derechos de los pueblos originarios. Sí, artículo 77, inciso 17. Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Que la Constitución Nacional, como muchas veces, bueno, con la ley de Bases también, casi queda en letra muerta y será solamente aplicable cuando le convenga y cuando el denunciado sea débil. Es lamentable porque, bueno, con el juicio lo que también se ve, con el juicio de Tenor Van Brieke y con otras intervenciones anteriores, con el juicio Alejandro Godard y otros más que siempre hubo, se revela que pareciera que el Estado de Israel y sus instituciones como la DAIA pareciera que están por encima de los tres poderes del Estado argentino. Y eso es lamentabilísimo. Porque hay que pensar entonces ¿qué somos? ¿un país libre o una colonia? Eso es otra cosa considerada. Sí, sí. Lamentablemente es una realidad. Yo creo que, lamentablemente, la pata del sionismo siempre estuvo presente en nuestro país, por ahí de manera más oculta antes, ahora más evidente. Y con esto que pasó de Norman Brisky también quedó clarísimo todos los voceros que salieron a criticarlo. Incluso programas de humor que se prestaron de una manera baja y vil a hacer informes, como el caso de Bendita, que lo contesté. Me pareció tremendamente irrespetoso y una falta total de un criterio de equilibrio, una narrativa sionista espantosa, porque además tomaban frases, no sé si estoy contando un poco lo que fue el informe, lo pueden ver, cortaban fragmentos de los discursos de Norman Brisky y le pegaban un comentario de un sionista como Chiche Geplum, como... Bueno, ahora no recuerdo el otro, si era el hijo de Viale, insultándolo directamente y abiertamente. Después nunca había ningún tipo de reivindicación ni ningún reconocimiento. Después lo que opinaron los panelistas realmente no lo escuché porque no lo aguanté, lo pasé, pero el informe, la edición del informe, una vergüenza total. Sí, sí. Bueno, me interrara un programa tan así, pero se está volviendo así. No solamente con el sionismo, sino con muchas cosas más. Y la carta que fue con los partidos de fútbol, la transmisión del partido de Boca el otro día también, en Tres Sports, también hicieron todo una... En ese horario central, donde un partido muy visto, también hicieron un comentario lamentable, donde siguen pidiendo por los secuestrados argentinos y esta posición espantosa que condena a la resistencia legítima de Palestina a este devoramiento del Estado de Israel, de sus territorios originales, de su historia, de su cultura y de la vida de todos sus ciudadanos. Y pongámosle que tengan que liberarse, sería justo que se liberaran los rehenes judíos, pero primero y principal que hay miles y miles, incluso niños, mujeres y hombres, presos paletinos sin el proceso, con torturas y demás, que no creo que jamás lo someta a eso. Y tienen mucho más de igualdad. En todo caso, tendrían que soltar primero a toda esa gente. Se habla solamente de los rehenes de ahora y no se habla de los 10.000 y nosotros tenemos que hablar de qué existen más de 10.000 presos y si contamos todo lo que existieron a lo largo del Estado de Israel, deben ser centenares de mil. Eso hay que plantearnos. Porque uno no va a exaltar la toma de rehenes. No, no. Pero cuando la verdad se encuentra un problema, esto no es la verdad, es una forma de la mentira. No, y además también, como lo sostienen los ejes de resistencia, la mayoría de los rehenes han muerto por culpa de las bombas de Israel. No porque los hayan asesinado nunca jamás. Así que... No, no, seguro. Si el puerto no le sirve. También desde el punto de vista lógico. Si vos tenés rehenes, es para hacer valer que tenés rehenes. Si los matás, no tenés prenda de negociación. Bueno, Cintia, ¿alguna noticia brevísima? Pues ya terminamos el programa. ¿Más? No, por el momento no. Muchas gracias. Un gusto siempre participar. Y bueno, ¡Viva Palestina! Siempre. Sí, sí. Palestina libre.